Hay gente que tiene cierta epifanía, ¿no? Estamos hablando del representante de Venezuela ante las Naciones Unidas del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, que lo diga él y que el canciller de Guaidó, Julio Borges, diga que el interinato es desaparecer, son más o menos la misma cosa. La revolución es una sola, forma a fondo y hasta en ridículo. ¿No es una forma de distraernos hablando de todo esto? Por supuesto, lo que pasa es que el esquema político hoy ha de servir para una sola cosa, para demostrarle a la sociedad lo falso que es, para demostrarle a la sociedad el teatro que no vive, para demostrarle a la sociedad que todo eso, lo que nos trajo aquí, lo que nos tiene aquí, hay que dejarlo atrás. Si algo debe servir, todo este festival de tonterías, de ridiculeces, de proclamas dentro del marco de la Constitución, toda esta cosa donde criminales como Rafael Ramírez, todavía tienen la cara dura de dar algún tipo de opinión política, donde ratas que han hecho que todo esto sea posible durante todos estos años, como Julio Borges o Ramalú, tengan un peso específico. Donde los mismos criminales hacen vida desde Miraflores, desde Fuerte Piuna, donde todo esto se ha visto, donde este país está absolutamente destruido, donde se vive esta fantasía y esta realidad, de derroche por un lado y de hambre en el otro, de una manera profunda, marcada, estudiada. Si algo debe servir eso, todo eso, es para que la sociedad que quiere despertar la sociedad, que quiere recuperar su país, la sociedad que entiende, un país como Venezuela lo vale, termine de comprender por qué llegamos aquí. Llegamos aquí porque todo eso es la misma basura, es el mismo pensamiento y van hacia el mismo sitio, tanto en el accionar como en el fondo. Es importante que se entienda que todo eso está unido bajo un solo hilo rojo, el socialismo. Todos son iguales, no es cuestión de agarrar y empezar a separar a cada uno de ellos, o creer porque se ponen etiquetas de centro, si estuviste acompañando todo el tiempo el mismo proceso socialista, que vistió la democracia y toda esta desgracia. La gracia es terminar de comprender que es necesaria una gran ruptura en el país. Entender que toda esa casta política comunicacional académica debe de dejar de ser política. Tiene que detenerse, ya está bueno, hay que ponerla a un lado. Y entender que la política es fundamental en la cual sea ejercida como orden y para el desarrollo de una sociedad. No para hacer politiquería barata, sino para hacer gobierno, gobernabilidad y elevar a una sociedad. Entonces, si algo ha de servir frente a todo ese proceso de distintas distracciones de todas dentro del marco de soluciones electorales, todos para reproficiar el referéndum revocatorio, es comprender que todos los que están levantando esa bandera están allí para darle continuidad a la tiranía, continuidad al negocio de gobierno y oposición, continuidad a la destrucción de Venezuela. Te puedo decir de nuevo, es ridículamente bajo para la realidad y la capacidad que tiene el régimen de matar. Fíjate que entramos frente a este proceso donde te dice la Comisión de Hechos de los Derechos Humanos en la ONU que se violan los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014. Esto por lo menos te habla de los últimos 25 años de violación de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Por lo menos te muestra, te tienen un poquito de esencia al hablar de los veintipico de años de este proceso. Le meten también unos dos o tres años del gobierno anterior, del gobierno anterior al chavismo de la alcaldesa. Pero la gracia es comprender la capacidad asesina que tiene el chavismo. Hablar de siete mil y pico de ejecuciones extrajudiciales en estos veinticinco años de proceso revolucionario es mentira. Un número bastante super. Bueno, entre todas las noticias malas, esta creo que es peor, porque hay muchos venezolanos que van a proceder a Venezuela. Pero van a tener a un ciudadano ilustre. Steven Segal se va a ir a vivir a Canaima, en Bolívar. El representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia se mudará al Parque Nacional Canaima en Venezuela. Quizá viene... Y yo no sé, daré que la izame. Quizá viene el ser derecho de Rusia en las minas que están destruyendo el Parque Nacional Canaima. En el Parque Nacional Canaima, aparte de la belleza, aparte de dentro del parque, están los tepulles, está el salto de agua más alto del mundo, el salto ángel. Aparte de todo el entorno de magia, de biodiversidad, de cosas únicas, forma parte de este gran pulmón del planeta, que es el Amazonas. También debe venir a hacer valer los derechos de Rusia sobre el área minera que está destruyendo todo eso, que está acabando con todo. Porque aquí no hay no hay noción del profundo daño ecológico que se está haciendo en la zona. Hay que entender una cosa que es muy importante. La minería es necesaria, sí, la minería es necesaria. ¿Se puede hacer minería menos dañina? Sí, se puede hacer minería menos dañina. Hay que entender que hay cosas que, como el coltanque, la minería tiene que ser a cielo abierto. Sí, no se toca un parque nacional. No se toca el pulmón del planeta. No se toca la esencia de donde hasta nuestra electricidad, la gran mayoría de nuestra electricidad proviene de que exista allí esa tranquilidad, esa formación, ese poder generar la fuerza que lleva a nuestros ríos. Es decir, toda esa magia está siendo destruida, ¿no? Él vendrá simplemente a ser el tutor de eso.